Por todo ello, como ha sucedido en otros eventos, como el Carnaval de Venecia, la Feria Internacional de Turismo de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona, hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la comunidad valenciana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.